¡Qué payaso! ¡Lim, plim! ¡Luca! ¡Luca! ¡Mírame! ¡Uy, qué pasó! ¡Ese es ese Ramzi! ¡Ese papá! ¡Qué bonito de papá! ¡Mira así! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Mira la nariz! ¡Otra vez! ¿Tienes la más de foto? ¿Tienes la más de foto? ¡Estoy tomando películas, mamá! ¡Tienes la más de foto! ¡Ya, ya tomo!